La lógica del cholo barato es lograr que lo den todo sin pedir nada a cambio. Ayer he estado en negociaciones con una compañía, una transnacional en Lima, que tiene 3.200 trabajadores. Y me pedían que dé una conferencia para su gente, para que les diga que lo que importa es lograr las metas y es lo único que importa. No los mandé a la mierda porque no puedo perderlos como cliente. Pero imagínense, si un académico es, quiero que le digas a todos que lo único que importa son las metas de la compañía. Eso es falso y es inmoral. Lo único que importa no son las metas de la compañía. ¿Importa la meta de la compañía? Por supuesto que sí, pero importan las metas de la persona también. Vamos a ver. Solo voy a hablar de una de ellas, no se preocupen. Solo voy a hablar de una de ellas. Pero estos son los cuatro componentes para crear y mantener cholos baratos, resignados y perdedores. Uno es, reclutas a gente que tenga, que está acostumbrado a aguantar maltrato. Si los contratas así, ¿qué tan difícil va a ser maltratarlos? Facilísimo. Facilísimo. Facilísimo.